Las 10 de la noche en Oslo, Noruega. Ahí lo vemos en todo su esplendor. Espectacular. Antes, tenemos un aeropuerto por allá, en la grande Noruega. Pero ahora es edificios y... ¿Ah, antes era el puerto allá? Sí, el aeropuerto. ¿El aeropuerto? El aeropuerto, sí. Pero tanto basura, nunca he visto tanto basura aquí. Nunca, 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 nunca. Esto es turístico.